...presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en la acostumbrada rueda de prensa que ofrece esta torre de la política. Escuchemos. ...a lo largo y ancho de todo el territorio de Venezuela en sus respectivas carreras y promociones. Comenzaron los ascensos en el día de ayer, compañero presidente Nicolás Maduro estuvo en el cuartel de la montaña, allá junto al comandante ascendiendo a los soldados y soldadas, mujeres y hombres que hacen vida, trabajo en la guardia no presidencial. Y además son actos de justicia, son actos de, de alguna manera, reconocer el servicio de todos aquellos venezolanos y venezolanas que trabajan en la Fuerza Armada. Hasta Teniente Coronel, el día 4 debe hacerse el ascenso, o está programado hasta ahora, el ascenso para los...